Un proceso permanente de carácter democrático, Rodolfo, de diálogo, de debate de ideas. Ah, tenemos diferencias en un punto, está bien, pero no por eso tú no me vas a poner una bomba para matarme. El próximo 4 de agosto, el domingo, se cumple un año del intento de asesinato con unas bombas que después se comprobó total y absolutamente. Fueron enviadas desde Colombia con aprobación del gobierno gringo para matarme. ¿Y quién me la envió? Un opositor, Julio Borges. ¿Y por qué Julio Borges me quería matar? Se llama política, ¿no? No podemos llevar al país a lo que pretende una derecha extremista, a una invasión de ejércitos extranjeros. Que levante la mano el que quiere que a Venezuela la invada un ejército extranjero. Levante la mano usted en su casa. ¿Quién apoya la invasión de Venezuela un ejército extranjero? ¿Quién? Es la solución a los problemas. Es constitucional, es justo, es legal, es humano. Es una locura, señores. Por eso yo creo en la palabra, en la política con P mayúscula, en el diálogo, en el diálogo. Y en que se establezca y quede para siempre, valga la expresión, una mesa permanente de diálogo entre nosotros, Venezuela y las oposiciones. Por eso Héctor Rodríguez no está hoy aquí, está embarbado. Y mientras tanto, bueno, nosotros en este miércoles 31 de julio, nos despedimos de julio con nostalgia. Inolvidable julio del año 2019. Julio de patria, julio militar, de ascensos militares, de disciplina, de unión, de cohesión, de moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de graduaciones militares, de renovación y cambio en todas las estructuras de mando, de consolidación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Julio de patria, julio de Bolívar, julio de Chávez, julio de independencia. Yo me siento feliz de tener tantos líderes y lideresas jóvenes al frente de gobernaciones, alcaldías, constituyentes, ministerios. Tenemos una generación de oro, de liderazgo político renovador. Venezuela tiene futuro. Producir, producir, miren, producir. Nosotros impulsamos un plan a nivel nacional central de producción en todos los rubros, apoyando todo lo que se puede y más allá. Los gobernadores están al frente de la actividad económica como nunca antes los gobernadores y gobernadoras se habían involucrado. Los alcaldes y las alcaldesas al frente de la actividad de la economía comunal, la economía social, la economía productiva. El pueblo al frente de la siembra porque Venezuela ha reaccionado con dignidad. El bloqueo económico, la agresión económica y Venezuela sabe que lo tenemos todo para no depender de nadie. Y si nos bloquean el alimento en el mundo, que se queden con su bloqueo. Nosotros producimos todo el alimento en Venezuela como lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, compañeros. Lo estamos logrando. Hay cosas que no las puedo decir porque como una guerra hay que guardar algunos secretos, ¿verdad? Léanme en la mente. A todos los que saben leer la mente. Rodolfo es experto, tiene un curso. ¿Tú te acuerdas, Rodolfo, mi marciano favorito? Que le salían dos antenas por aquí. ¿Cómo que se llamaba el marciano favorito? El actor principal. Era una serie favorita nuestra hace 40 años cuando éramos niños. Bueno, léanme la mente. Hay muchas cosas, ¿verdad, vicepresidenta? Que no podemos decir que estamos logrando, Rodolfo. Que estamos logrando, alcaldes, alcaldes, empresarios, empresarias. Hay muchas cosas que faltan todavía por lograr. Pero el esfuerzo que se está haciendo en el país es heroico. Recuerda la época de Bolívar, general Marcano Tábato, usted que es bolivariano de Bolívar. Miranda tiene un jefe de Sodi bolivariano. Lo conozco bien. Uno de los líderes militares de las nuevas generaciones que ama a Bolívar.